Así es cracks, como lo oyes vamos a estrenar hoy la nueva sala de entrenamiento Y pues mira nada más si es del aranda no eléctrico ¿Qué carajas tiene que ver el aranda no eléctrico? Pues con el lanzahicent sombrío y con el equipo sombrío nada que ver En serio me sorprendió bastante, pensé que... Pues no sé, iban a ser una semana de lanzador oscura Pero pues no lo hicieron y bueno no importa No vamos a probar la nueva sala de entrenamiento Y la verdad también me mama el equipo eléctrico En serio es de mis equipos más poderosos Como tú bien sabes yo tengo la firamenta nivel 10 Así que este es un torneo no para recomendarte un mazo Más bien quiero enseñarte mis mazos Solamente te voy a enseñar uno Y pues es porque ya es tarde y la verdad me tardo luego Me un chingueran así grabar, recortar mis videos Ponerles cancioncitas increíbles Por cierto muy buenas canciones pongo cracks Y pues también quiero dejar más mazos así como que Sin probarlos en mi video Para que cuando sea el torneo haga mi video de mazos de zoops Tú me recomiendes cualquier mazo Ok cracks Bueno espero que Ay ese puto con su claxo no se calla Ay cracks ya la cagué A ver estoy poniendo una formación equivocada Ya arruiné aquí Vamos a quitar estas turas lunares rapidísimo Y pues bueno a ver quítense 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 A la chingota Ok quítense 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 qu sagrado de la flor lunar aunque no sé por qué carajas no está poseída bueno ya se poseyeron estas pero las demás por qué no, no entiendo no entiendo cómo se poseen, cómo se vuelven malignas pero pues bueno tenemos el arándano eléctrico nivel 1, pero ahorita no lo voy a poner tanto porque es nivel 1 y el cabrón se tarda años en cargar, años en mandar a un rayo eléctrico a matar a un zombidito y pues bueno aquí viene el zombicardio como te decía a mí me mama el zombicardio me encanta en serio, me gusta un chingo pero yo quisiera que me hubieran puesto al zombicardio porque pues el zombicardio ya lo han puesto muchas veces no mames ya lo explote al cabrón mi filamenta es ruda como tú sabes la tengo nivel 10 es por eso que el equipo eléctrico y el equipo mágico son mis equipos más poderosos y aquí ya nos mandaron este zombi, zombi porrista explotador ahí hay otro, pero pues ya los matamos no pudieron con nosotros nos están saliendo muchos zombis pues de equipo equipo de fútbol y yo creo que con este equipo si nos llevamos un millón de puntitos pero pues yo creo que casi todo lo es la de la filamenta ¡Bum! ¡Ay me mama! hace mucho que no la hace mucho que no la usaba pero pues a mí me mama este equipo eléctrico por ejemplo tengo el lanzaguisance eléctrico tengo al tomate finitivo tengo al pomelo me voy a divertir mucho en este torneo hace mucho que no juego con mi equipo eléctrico pero en este video solo voy a probar el junco ¿no? que es el más normalito muy bien ya estoy aniquilando la filamenta está siendo muy poderosa y está arrasando con todos incluso veo que los juncos eléctricos forman la E de Eduardo la E de Eduardo o sea Lalo Graf tu servidor que bueno aquí estoy ya rifándome una supermisión épica ya es domingo cracks ¿qué hicieron en su domingo? yo me porté sumamente bien este domingo no me fui a ingerir bebidas alcohólicas bueno si me tomé una cervecita ¿verdad señor? pero pues nada más tú cuéntame ¿qué hiciste? ¿cómo me mamaría tener la explotador redadera y el trevorador allí para mandar ¡ay no mames! ¡ay! que hermoso rugión la pita y la meta ¿la escucharon? regresale cabrón para que escuches otra vez muy bien me convence mira como baila el junco eléctrico el rábano eléctrico como se llame ese cabrón parece un Pokémon ok ok ya volví a explotar el zombie cardio no, no lo explotó otra vez y como que ahora no ya está corriendo más rápido ¿no? ok vamos excelentemente bien oye ¿qué está pasando? están devorando todas mis plantitas miren ese zombie hoverback ¿qué carajas se está haciendo ahí? perfecto no mames están enormes este toro está mutado hermano no mames no sé qué está pasando ya perdí pero llegué a un millón tres cuatrocientos no un millón cuatrocientos treinta mil puntitas ¿está el señor? y pues bueno espero que te haya gustado este breve video déjame tu mazo para que salgas en mi video de mazo de subs y yo creo que con este equipo si nos llevaremos toda la racha de premios no me diga nada por mi filamenta por favor porque yo la subí a nivel 10 mucho antes de de la existencia de la humanidad ¿no? que pedo ok bueno espero que te haya gustado nos vemos en un próximo video yo soy Lalo Graf y yo llamo PBZ2 ¡Va! ¡Los amamos! ¡Pum! ¡Pum!